Agradecer primero que nada a los patrocinadores Vax Interceramic, Restaurante del Nuevo que nos apoyan en esta travesía. Y sí, como dices, pues viene un cierre de temporada bastante fuerte. Piero ahí peleando por el campeonato general con Rafa Villazón, que va a estar cerradísimo. Yo peleando con Sergio, que bueno, somos equiperos, pero ahora sí que cada quien jala para su lado. La fortuna no siempre te ha acompañado y de hecho has tenido tres abandonos a lo largo del calendario. ¿Qué vas a hacer o qué será necesario realizar, Rafa, para que estas dos rondas que van a concluir el campeonato puedas estar en los puntos y aspirar a ese título? Pues fíjate que hemos hablado muchísimo con Memo. Memo ha tenido mucho que ver en el desarrollo del carro y en mejorarlo. Sí, como dices, hemos tenido tres carreras que no hemos podido terminar por fallas mecánicas. Ahorita prácticamente rehicimos el carro nuevo. Entonces, con eso, pues estamos tratando de asegurar que no haya fallas para estas últimas dos carreras. Y bueno, pues ahora sí que Querétaro es una pista, a mi parecer, no tan técnica, sí muy rápida, pero que va a prestarse para que esté muy cerrado todo el grupo, ¿no? Entonces, ahora sí que aquí va a haber que echarle muchas ganas para estar adelante. Rafa, las expectativas fueron creciendo desde la pre-campaña, desde la pretemporada, porque tus tiempos eran muy rápidos. ¿Qué vas a hacer para que esos mismos registros se presenten ahora en la novena fecha de la temporada y que capitalices la condición de localía? Claro, bueno, pues correr en casa como todo también, pues sí, es padrísimo, pero también es un poco más de presión. Sin embargo, conocemos muy bien la pista, conocemos muy bien el setting del carro, vamos a estar entrenando estos días antes de la carrera para setearlo y estar al 100% en la carrera. Entonces, yo creo que tenemos todos los elementos necesarios, empezando por el jefe de equipo Memo, que es una chulada, para poder salir adelante en esta carrera. Y definitivamente tenemos el ritmo y los tiempos que estamos dando en el autónomo son rápidos y vamos a mantenernos constantes en esa posición, ¿no? Pues ahora sí que a todos los queretanos nos esperamos para apoyar a los pilotos queretanos. Somos varios en la 1800 y varios en otras categorías. Es un evento muy bueno, el más grande a nivel Latinoamérica, así que esperamos a todos los queretanos que vayan a apoyar y a participar en este evento que va a estar muy, muy bueno. 30 de septiembre, 1 de octubre. ¡Gracias!